Pues aquí estamos, niños y niñas. Bienvenidos al capítulo número 2 de Fat Princess. Al cabo de unas horas, al ver que las princesas no regresaban, los reyes empezaron a preocuparse y mandaron grupos de búsqueda al bosque. No tardaron en encontrarlas, pero lo que vieron les dejó boquiabiertos. ¡Van a explotar! Gritaron los reyes. ¡Detéretlas! De vuelta al castillo, los reyes maldijeron el pastel y decidieron prohibir su consumo en titania por siempre jamás. No tenían ni idea de lo que iban a encontrarse a la mañana siguiente. Pues ahora lo veremos. Y aquí tenemos el modo zonas, como yo digo, que tenemos que capturar los puestos de avanzada, todos los que podamos. Vanesa, así que lo que vamos a hacer es... No sé, pillar el guerrero. Bueno, el guerrero ya lo hemos visto. Pero vamos a echar un par de huevecillos. Alguien que se ocupe de construir puertas. Ya están hechas. Guay, hay gente diligente. Presionamos. Select y... ¡Wow! Lo que hay ahí por ahí Vanesa. Como está bastante liado, vamos a ir... ¡Mira, escaleritas y todo! Pues nada, pillamos aquí recursos. Aquí vamos, no se acercan ellos, eh. Y tomado los cojones a la afuera, bicho. ¡Ah, malditos! Aquí tarda... Tarda muy poco en cargar el ataque del... del... del guerrero. Tiene bastante, tiene bastante vida, por supuesto. Aquí está, venga, venga. Aquí está, venga, venga. Muy bien, muy bien. Estos son mis hombres. Vamos otra vez. Vamos a ir. Capturamos esto. ¡Hemos capturado un puesto en la avanzada! ¡Sí, señor! Estamos de 240 a 240. ¡Ven aquí, ven aquí que te mato! ¡Ven aquí! ¡Ahí ya está, rebanado! ¡Rebanado! ¿Dónde estoy? Otro puesto en la avanzada. Vemos que su puntuación empieza... ¡Ven aquí, no te escapes, cabrón! No te escapes, no te escapes... Te va a doler, no mucho. ¿Veis? Ha sido rápido. Y ya está. Ahí está el mago. 240, 224, 23... ¿Dónde hay gresca? ¡Oh, abajo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¿Dónde estás? ¡Muele, bellaco! ¡Cómo mola! Lo estoy dejando todo lleno de sangre. Se lo pediría, por favor, pero como no me van a hacer caso... Espera, más recursos... Soldado sí, pero eso sí, me debo a mi pueblo, a mi gente... ¡Eh, cabrón! Muchas gracias, Pater. Antes me he cargado alguno de tu oficio, pero era del otro equipo. Era del PP. Así que eso no cuenta. ¡Oh! Aquí, a darlo todo... A darlo todo, vale. Vamos a cambiar de clase, ya que estoy. El trabajador ha sido mejorado. Hola, ¿hay algún sombrero? No. Sí, aquí, no. ¿Hay algún sombrero? Sí. Este es el sombrero del arquero. Ataque a distancia. Ahí tenemos... Ahí tenemos... ¡Eh, eh! Este, aquí. Me mola mucho el detalle de los corazoncitos. Cuando estás bien, está verde y sonriente. Y cuando estás muy jodido, está rojo y triste. Así que vamos para allá. Vale. Vale. Parece que... Vale, todo está bajo control. Aquí también, recordemos, podemos potenciar todos los ataques. O el botón de cuadrado podemos presionarlo para potenciar lo que hagamos. Porque no todos, obviamente, atacan igual. Con permiso. Te cojo tu recurso, que no lo vas a necesitar. Yala, colega. Vamos a ver qué hay por aquí. Siempre hay flechas para disparar, eh. O mejor dicho, siempre hay alguien para... Al que disparar. ¡Oh, he matado a un punky! Aquí, masacre, masacre, masacre. Esto va a durar poquito, ya os lo digo. Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Ahí estamos. Y esto es. Esto es el modo zonas. Con lo que... Pum, potenciamos. Potenciamos. Potenciamos otra vez. Y aquí, obviamente, los guerreros son los más duros. Pero hay gente también dura, eh. Aquí está. La clase apoyo, la clase cura. ¿Y qué hace el cura? Pues el cura, eh, cura. En ese momento. Esto va a durar poquito. Vamos a ver qué clase... Qué otra clase hay por ahí. El cura ha sido mejorado. El cura ha sido mejorado. Un pun, diez puntitos. Uy, se caen los gorros. No voy a buscarlos. ¿Dónde vas? Flash. Vamos a ver qué hay por aquí. Nos pillamos la clase del cura. Ahí tenemos el cura, viendo cómo cura. ¿Qué pasa si mantenemos pulsado el botón cuadrado? Que potenciamos la curación. A tomar por saco. ¡Potenciamos la muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! Ahora estamos con chinguerdas. Ahora veremos... O mejor dicho... Vamos a ver, capítulo 3 toca ahora. Matar al ejército. Venga, vamos a matar al ejército. Y vais a ver más clases de este gran juego que es Fat Princess. Que apenas ha durado estos seis minutos. Así que nos vamos con antojos constantes. ¡Señor, señor! ¡La princesa no deja de comer! ¡Dice que se muere de hambre! ¡La única manera que tenemos de evitar que le suenen las tripas es dándole el pastel prohibido! El rey suspiró. Envía hombres al bosque y diles que traigan todo el pastel que puedan. Al cabo de unos meses, en Titania todo seguía igual. La princesa comía y comía para desesperación del rey. Entonces un buen día llegó un mensaje del reino vecino. Que obviamente lo veremos en el próximo capítulo. De momento este lo vamos a jugar. Y aquí estamos en una isla. Cada mapa es un pelín diferente. Y efectivamente, estamos rodeados de agua. Con lo que nosotros, como personas humanas, aunque sea Pablo Iglesias, está con la coleta y con la perilla, somos alérgicos al agua, como los Gremlins o algo así. Así que, orgullo obrero, y nos vamos a pillar recursos. Por ejemplo, madera. Vamos aquí a las palmeritas. Y ahora ya está. Venga, ven aquí. Ya he empezado aquí a masacrar gente. En el momento vamos aquí a darle a la madera. La pantalla duelo por equipos, muestra cuántas vías le quedan a cada equipo. Sí, sí, efectivamente, a nosotros nos quedan a un 245 y al otro 241. 244. ¡No, gana, gana, gana! Y necesitamos algún que otro puesto de avanzada, para no tener que volver al castillo. Ah, ¿qué tenemos por aquí? Un puesto de avanzada, Vanessa. Pues nada, aquí partimos. ¡Oh! Me has dado, arrojado el recurso este, la madera, al puesto. He dado a mí, y he visto las estrellas un poquito. Viajes del oficio. No pasa nada, camarada. Vamos a nadar aquí, recordemos. Dos golpes bien dados. O seis. Y seis por tres, dieciocho. Así que... Mejor damos dos por tres, que son seis. Momentito. Pillamos recursos, ¿eh? Como cree que dice... ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tenemos que al menos mejorar una clase. Para darles estopa. Con lo que creo que o mejoro la clase del arquero, o la del guerrero. Un por aquí, otro por allá. ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Ruega, échame una manilla! En vez de dar vueltas, échame una manilla. Ahí estamos. Venga, yo te libero de tu carga. Me cachera mal, eso no puede ser. Vale, este puente solo se puede construir desde el otro lado, desde el lado del PP. Así que vamos a limitarnos a construir. Mejor dicho, a... A capturar este puesto de avanzada. ¡Hostias! ¡Uy, me ha dado! Me ha dado de lleno. Me ha dado de lleno, tú. ¡Hostias! ¡Mierda, no puedo ir! ¡No puedo ir porque este puesto de avanzada se construye desde el lado del PP! Así que... Me caeré un poquito aquí. ¡Uuah! ¡Dios! Eso me ha dolido. Como comunista me ha dolido. Pero más le ha dolido a Pablo Iglesias. De acuerdo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí creo que no hay catapulta. No, ¿verdad? No, solo hay puentes. El mapa no lo necesita exactamente. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Uno y uno, uno y uno. Pues tampoco me interesa a mí mucho. Aquí es donde estaría la princesa. ¿Qué tenemos aquí? Un sombrero mágico. Luego os hablaré de... Las características de este sombrero. De momento, aquí tenemos... Otra especialidad de la clase obrera. Por ejemplo, aquí tenemos el hacha. Que el hacha nos sirve tanto para recoger madera como para recoger hierro. Si somos de vascos. Y la especialidad... Otra especialidad que es tirar bombas. Así que... Nos vamos en plan Pablo Iglesias, anarquista total. Piamos el mapa donde igresca. ¡Uy, abajo! Vamos allá. Lo vemos. Un poquito. Cuidado con el agua, que somos alérgicos. ¡Eh! Necesito vuestra ayuda. ¡Venid conmigo! Aquí sube y baja la marea. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Que la mato! ¿Dónde está la gente? Ah, sí. Y hemos capturado un puesto de avanzada. Súper guay. Trabajar en equipo. Aunque sea con inteligencia artificial. ¡Uy, he fallado! ¡Uy! Aquí otro que han matado. ¡Aquí, colega! Ahí estamos. Nos matamos a bombazos. ¡Anarquista! Anarquista y comunista. Vamos para allá. Anarquista o bombero. Hay que decirlo. Tomamos este, ya que estamos. ¡Toma! ¡A ti, cura! ¡Qué malo soy! Soy muy maléfico. Soy comunista. Es como ser capitalista, pero en pobre. Vamos. Mitad comunista, mitad capitalista. Todo una jodienda. Hacedme caso, niños y niñas. No seáis de ningún ismo. Si un caso del budismo. Que ni siquiera es religión, es filosofía. ¡Bua! ¡Toma! ¡Histia! ¡Toma, policía! Mucha policía. Poca. ¡Ah! Diversión. Un error. Bueno, aquí estamos ahí diezmando. Nos vamos a... ...emplear un poquito a fondo. ¡Cogemos! ¡Una bomba! Vamos a ver. La máquina sombrerera, cuando se mejora, nos permite tener dos especialidades, como yo digo. Y además, hay una bomba. ¡Fabrica bombas! Con lo que el anarquismo está a servir. ¡Uy! Me han dicho que el PP se ha financiado con dinero en negro. Es hora de reventarlo todo, a Vanessa. Lo siento, pero no eres rival para mis bombas. Mucho pastel. Ahí por aquí. El pastel es para princesa, a nosotros no nos sirve. El pastel nos rellena la vida, pero es cuando nos quedamos quietos. Para muestra, un botón. Nos quedamos aquí quietos. Nosotros sacamos nuestro pastelito del bolsillo. Y matamos a este tío, que es del otro bando. ¡Guau! Eso ha dolido bastante. Toma, para ti. Para ti. ¡Aaah! He venido a matar a Pablo Iglesias. Lo lamentaréis. O no, quién sabe. 142 no, hay que hacerlo. No, espera, ya se veía. Vamos a mejorar esta máquina sombrerera. ¡Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam! Y aquí tenemos el arco, el arquero. O el Trabukayra, como yo digo. ¡Zasca! El arquero tiene bastante velocidad de disparo. Dispara bastante rápido. Se potencia su disparo, por supuesto. Y vamos por aquí. Y el Trabukayra, el Trabuco, el Curro Jiménez, es un poco más lento, pero el disparo es más potente. Ahora muestra un botón. ¡Fasca! Ha tomado por culo. ¡Zasca! Ha tomado por culo. ¿Veis? ¡Zasca! Ha tomado por culo. Y además tiene retroceso. Aparte, eso quiere decir que echa para atrás al enemigo. Si no se lo cargantes. ¡Fasca! ¡Cabrones! He muerto por la pasionaria. Yo aquí ya pongo aquí de todo. ¿Qué más hay para mejorar? Ya pillamos otra cosita. Y mejoramos. Espera, ¿se ha mejorado el mago? ¡Ay, mira! ¡Sí, se ha mejorado! ¿Dónde está la fiesta? La fiesta está aquí abajo. Pues nada, vamos por abajo. Primero tenemos al mago de Fuegor. Con lo que prendemos fuego al enemigo. Bueno, al enemigo y a los enemigos. El enemigo ha capturado un puesto de avanzada. Vamos a ver si puedo quemar a alguien. Ni siquiera puedo quemar esta palmera. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos su máquina sombrerera mejorada, cambiamos a frío. Con lo que no solo podemos hacer cupita con la magia de frío, sino que podemos ralentizar y congelar a los enemigos. A ver, a ver, está todo a tope. ¡Rasca! Ahí está, se queda para los restos. Bueno, para los restos, los restos no. Se acaba descongelando. Pero... ¡Hostias! ¡Arden, muñecos! Por supuesto, si se meten en el agua, pues se enfrían bastante. ¡Habré, coño! No nos queda mucha pupa. Pero claro, la gracia de esta clase está en... ¡Rasca! En acumular el ataque. ¡Sumar, sumar, sumar, sumar! ¡Rasca! Y ahí está. Es un mago. Sabes que a larga distancia y puquete a puquete, pues no vas a hacer... ¡Ay! Mucha pupita. Pero cuando acumulas el ataque, el cuadrado, pues haces bastante daño. Y hemos visto la clase del arquero, del obrero, del guerrero. A ver si lo han mejorado. Lo hemos visto antes, ¿no? Este, el ataque fuerte. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡El agua no! ¡Alergia! ¡Alergia al agua! Pues el ataque de este tipejo... Es esta. ¡Rasca! En línea recta. Eso sí, calculad bien la trayectoria. No voy a ser que falléis. A ver qué tal. Creo que estáis escuchando la dar a un perro. Lo tenemos aquí. ¡Rasca! ¡Rasca! Además, como acaba en un mandoble con la lanza... ¡Rasca! ¿Ves? Si no lo habéis dado, podéis dirigir el golpe... Al... Al objetivo en cuestión. ¡Rasca! Voy por aquí. ¡Ya mi bola! ¿Sabes? ¡Ya mi bola! Ahí está. Un ataque bien hecho. ¡Ah, cabrón! En fin. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ah! Tenemos aquí al cura. ¡Coño, Mr. T! ¿Mr. T es cura? Pues aquí tenemos la... La máquina sombrerera del cura. ¿Dónde está la fiesta? Abajo, por supuesto. Pues venga, vamos abajo. Eh, colega. Vente conmigo. Vamos a dar un pequeño paseo. ¡Joder, tío! ¡Joder con el agua! Vamos a ver... Aquí tenemos el cura. ¿Y qué hace el cura? El cura, pues cura, obviamente. Pero... Aquí tenemos el ataque potenciado. Que si lo potenciamos... Vamos a curar a este tío primero. Lo vamos curando porque el tío está recibiendo aquí la de Dios es Cristo. Aquí vamos sumando puntos. Por cada cosa que hacemos, tomamos un puesto avanzada, curamos, recogemos recursos, matamos... Lo que sea, da igual. Mejoramos una máquina sombrerera. Da igual. Pues aquí, si mantenemos pulsado, creamos una zona inmensa de curación. Bien. A ver. Aquí. Aquí. ¡Rasca! Parece que todo el mundo está guay. ¿Y qué pasa? La otra especialización es el cura cabrón. El cura que bendice los tanques. ¿Y qué pasa si mantenemos pulsado el botón cuadrado? Que creamos una zona de mal rollo. A ver si hay alguien para que se la coma. Eso dijo yo. ¡Rasca! Este se lo ha comido. Y podemos... ¿Cómo se llama? Enfocalizar el ataque. Así que... Ah, mira que bonito. ¿Veis? El corazoncillo que está feliz. Así que tenemos que ir por aquí. Vamos a crear aquí mal rollo. Con el cura del mal rollo. Está el cura que toca la guitarra. Y el cura que bendice tanques. Uno es bueno, otro es mal. ¡Coño! ¿Haced algo, cabrones? Ahora. Cargaos a ese. Cargaos a ese. Cabrones. ¿Me curo yo solo? ¿Puedo curarme yo solo? Aquí es mejor que... Aquí es mejor que nos vayamos un ratito a pastar. Aquí. Nos quedamos aquí un ratito. ¡Ah! ¡Oh! ¡No me das! ¡No me das! Si es que... ¡Oh mierda! Ah, vale, vale. ¡Jejeje! Es que soy la hostia. ¡Soy la hostia! ¡No me das! Porque el señor está de mi lado. ¿Veis? Me pongo aquí a comer pastel. Tranquila. ¡Ay, coño! Ese me ha dado. Ese me ha dado. Y... Te voy a curar. Te voy a curar, amigo. ¡Sí, señor! ¡Ya, sí! El poder de Cristo te obliga. Espera, voy a... Permitarlo. Gracias. Ahí está, coño. Aquí estamos. A este también. Lo curo. Vamos. Soy aquí el cura que toca la guitarra. ¡Hemos capturado un puesto de avance! ¡Claro que sí! Ya llevamos un 21 minutos. Esto tiene que acabar ya. ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡He fallado! ¡Ah! ¡Me he fallado a mí mismo! Nos quedan 40 tipos. Yo creo que es hora de ir acabando. Así que... ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a pillar la clase del arquero. Arquero Trabukayra. Nos pillamos el champú anticasta. Echamos un vistacito al mapa. ¿Dónde está la gente? En su base. Pues venga, vamos a su base. Están ya... ¡Ey! Bastante ilimados. Ahí estamos. ¿Veis? Este puente lo ha construido un comunista. Es rojo. ¡Eh! No me dispares. Camarada. Vamos por allá. Vale. Vamos por allá mejor. Que este puente es solo de... ¡Para un lado! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Idi-di-di-di-di! ¿Dónde está la gente? ¡Uy! Mira, para vosotros. ¡Qué mierda! Bueno, a tomar por calo. A tomar por calo y a tomar por culo. Voy a matarlos a todos. Esto ya dura lo suficiente. Así que... Trabukayra. ¡Ech! Trabukayra. Y venga. Vamos para allá. Si lo hubieras visto, es un... La poción esa que... Que he tirado antes. Y no le he dado a nadie. Los reduce. ¡Oh, cabrones! Venga. Gracias, gracias. Gracias, pater. ¡Oh, ñaca! Muere, maldito seas. Vale, esto ya está tomado. Tú te vienes conmigo. Ah, bueno. Tú eres un currelas. Y vamos aquí... Desde lo alto. Desde la distancia. Vamos aquí a darle candela al aparato. Hostia. Gracias, pater. Es muy amable. Y vamos a... Darle aquí a la masacre. ¡Vaya, coño! ¡Rabucón! Ahí estamos. Y aquí vamos a... Potenciar el ataque por si las moscas. Tenerlo preparado. Muchas gracias. Y... Le damos... Con Jair, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, cabrón! ¡Rasca! ¡Rasca! A ti también. A ti también hay... Hay verdura, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Quedan dos. ¿Quién se los carga? ¿Quién se los carga, eh? ¿Quién se los carga? De a uno. Este. Este es nuestro. Este es nuestro. Ahí estamos. Soy la parca de la casta. La parca de la casta. ¡Rasca! 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 Y yo creo que hemos tenido bastante en este segundo capítulo. Que era un gran problema. Ya no lo es. Vale, era el capítulo 3. Ahora que lo pienso. Era el capítulo 3. Pues nos vemos en el cuarto capítulo. Niños y niñas. Hasta la próxima.